¿Muchos pájaros en tan solo una bala? Yo soy Agogos y acá en Código Gamer jugamos Children of the Sand, un juego de René Roder y el último juego publicado por Devolver Digital, donde seremos una chica que con su rifle dispara una bala mágica. Al más puro estilo Yondu de Guardianes de la Galaxia con su flecha, en este juego utilizaremos una bala para matar a todos los enemigos del mapa. Estamos frente a un juego que se juega únicamente con el mouse y listo. Sí, como escuchan, con solo una mano nos pasaremos todo el juego. Nos encontramos con un título, el cual es una especie de rompecabezas, donde tendremos que encontrar a todos los enemigos que se encuentran en el mapa, teniendo que matar a todos en el menor tiempo posible, como también con la menor cantidad de disparos posibles para obtener el high score del nivel. El personaje principal del título, más allá de que haya humanos, es la bala, siendo esta que cobra vida con sus diferentes mecánicas, como pueden ser ralentizarla, acelerarla, curvarla o hasta incluso redireccionarla, dan una satisfacción con semejanzas a títulos como Superhot, donde sentís que tenés todo el tiempo del mundo para planear tu próximo movimiento en una elaborada estrategia. Al inicio de cada nivel nos vamos a encontrar con animaciones que nos van a contar el trasfondo de la historia. Estas, si bien son un espectáculo visual, al concluir estas, inicia en algunos niveles cierta inconsistencia, debido a que la cinemática que viste no tiene nada que ver con el nivel que terminas jugando. Para los que esperan una gran historia, acá me parece que es donde se queda bastante corto, ya que es simple, una historia de venganza donde tendremos que matar a un culto, el por qué tal vez más de uno lo sepa al iniciar el título, pero siendo una nena la que está detrás de un rifle ya podrás adivinar por dónde viene la cosa. A nivel dificultado nos encontramos con un título que tiene una curva de dificultad óptima, tal vez si al llegar a algunos niveles tardes un poco más, no vas a estar más de una hora para poder pasar a un nivel, ya que la resolución de Passdogs no es tan compleja. El título nos llevó a poder terminarlo cerca de 8 horas, ¿podríamos haberlo hecho menos? Seguro. Pero acá está la clave de por qué nos gustó tanto el título. El juego te invita a desconectar de estos títulos frenéticos, multiplayer, y propone que te tomes todo el tiempo del mundo para poder armar el camino de una bala que tiene ciertas cabezas que tomar. Es por eso que Children of the Sun se lleva 6 de 10 matecitos, un juego ideal para los que están buscando desconectar, como también algo distinto o algo para llenar esos tiempos muertos. Si te gustó esta review, te invito a que nos dejes un like por ahí y también que nos comentes qué te pareció. Además, nos puedes seguir en todas nuestras redes como Podcast Código Gamer para no perderte este y mucho más contenido. ¡Hasta la próxima!